Hola, bienvenidos a nuestro canal de salud y vida. Hoy te vamos a hablar sobre Hidroxicina para qué sirve y cómo usar dosis. Antes de empezar nos gustaría que le dieras me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. Hidroxicina se usa en adultos y niños para aliviar la picazón causada por las reacciones alérgicas de la piel. También se usa sola o en combinación con otros medicamentos en adultos y niños para aliviar la ansiedad y la tensión. La hidroxicina pertenece a una clase de medicamentos llamados antihistamínicos. Funciona bloqueando la acción de la histamina, una sustancia en el cuerpo que causa los síntomas de la alergia. También funciona al disminuir la actividad del cerebro. ¿Cómo se debe usar este medicamento? La presentación de la hidroxicina es en forma de cápsulas, tabletas, jarabe y suspensión para tomar por vía oral. Usualmente se toma tres o cuatro veces al día. Tome la hidroxicina exactamente como se le indique. No tome una cantidad mayor o menor del medicamento, ni lo tome con más frecuencia de lo que indica la receta de su médico. Agite bien la suspensión antes de cada uso para mezclar el medicamento de forma uniforme. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda suscribirte para seguir disfrutando de mucha más información.